Como la película El relajo del loro trata sobre los últimos 50 años, empieza en los 50 y termina en el principio del siglo XXI, decidimos aplicar la fotografía, o sea, usar el estilo fotográfico, digamos de imagen y el estilo de cámara y la gráfica y los efectos y las técnicas de cada década. En los años 50 imitamos el Cinemascope y usamos planos de movimiento de cámara, digamos planos secuencia, dollies, un poco al estilo de la época, no era tan picada la imagen, no estaba tan cortada, no estaba tan intervenida. También los estilos, digamos, de técnicas de la época, cuando queremos mostrar a los personajes en un carro, usamos retro proyección, en cambio de hacer circular el carro de verdad por las calles, o lo movemos en un estudio, lo grabamos en un estudio, que eran las técnicas de la época. En los 60 usamos Eastman Color, imitando Eastman Color, el estilo de esa época, y los estilos de cámara y de técnicas de la época, así los 70 y los 80 y los 90, hasta que llegamos al año 2000. ¡Qué relajo, qué relajo!